Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. En un pueblo pequeño nada se olvida. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. En la venganza no hay compasión. Para ello somos culpables. La matanza de Puerto Urraco contada por Carlos Saura. Dicen que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. Por eso a veces las cosas más horribles pasan el domingo, mientras Dios duerme.